Las autoridades de policía, pese a que ya se terminó el mes de diciembre, continúan con los operativos para evitar que la comunidad o la gente siga comprando pólvora de manera ilegal. Como referenciaba el señor secretario de gobierno, tenemos como prioridad la incautación de este elemento, la prioridad en informar y comunicar de no hacer uso inadecuado de estos elementos, ya que el saldo es desafortunado con 10 personas, ya que nuestra meta era cero quemados por pólvora. Seguimos con los controles dentro de las referencias que marca el señor secretario de gobierno con la media tonelada incautada de pólvora, casos particulares y especiales, que hallamos estos elementos dentro de residencias, en sectores comerciales o residenciales donde se pone en riesgo todo un entorno. Entonces, es esta la oportunidad para seguir invitando a toda la comunidad de Buenaventura a que nos informen oportunamente de estos sitios clandestinos, cuidemos nuestros entornos e insistimos en no usar estos elementos pirotécnicos no autorizados.